En un video que se hizo viral en redes sociales se ve el momento en el que hombres en moto sacan armas de fuego y le apuntan a los ocupantes de una camioneta blanca en plena vía pública y en medio de un trancón en Bogotá. Aunque en un momento se pensaba que los hombres en moto que se atravesaron en la vía eran atracadores o sicarios, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que se trataba de dos agentes de la SIJIN y que esa camioneta se la habían robado tres delincuentes, por lo que por cámaras de seguridad se logró la ubicación. En un momento, al ver lo que estaba ocurriendo con los policías de civil, sin identificar por supuesto que eran policías, un conductor del SITP terminó atropellando a los motorizados, lo que permitió que los ladrones en la camioneta se dieran a la fuga. El capitán Federico Martínez de la línea investigativa contra el hurto a vehículos de la policía. Finalmente y luego de una persecución, los delincuentes fueron capturados por la policía y puestos a disposición de las autoridades judiciales. La camioneta, por su parte, fue recuperada.